Volvamos al fútbol mexicano y el tema de Pumas. A ver qué dice Hugo Sánchez. Hugo, ¿quién tiene que ser el entrenador de Pumas? Hoy ha dicho la directiva que... Hugo Sánchez, tiene que ser Hugo Sánchez. El argentino se queda como entrenador para la fecha dos para enfrentar al Atlas. Pero está claro que Pumas necesita pues una... algo de cordura, algo de seguridad. Para sus aficionados, sí. Y también para los futbolistas que entiendan que hay un plan y que hay un entrenador. Y que Ligini no va a ser un interino permanente. Entonces, ¿qué tiene que hacer Hugo? ¿Qué tiene que hacer Pumas, Hugo? Bueno, pues lo más coherente y lo lógico es que sea alguien de casa. Que sea alguien que conozca profundamente como las raíces que ha tenido Pumas. Si acaso con Michel ha sido una de las excepciones que han sido muy pocas. Y le estaba saliendo bien. Es más, le salió bien. Pero por las circunstancias estas personales y familiares de todo Michel tuvo que marcharse. Y en este caso el que venga tiene que tener sangre, Pumas, raíces Pumas y conocimientos Pumas. Todo lo que sea ajeno, indudablemente va a tener pocas probabilidades de que sea aceptado por la afición. Y en este caso creo que los directivos no se equivocarían en traer algo que no tenga que ver de sello Pumas. ¿Cómo verías el regreso de David Patiño o David Fighters? Ah, bueno, sería interesante. Jodón Patiño terminó dirigiendo en donde? En la primera división A, en la extinta primera división A, ¿no? Sí, sí. En Culiacán, si no me equivoco, terminó dirigiendo en Culiacán. Pero bueno, o en otro equipo, ya no me acuerdo. Pero bueno. Porque todo el mundo habla de Israel López. No sé si Israel López esté preparado para dirigir a Pumas. Se hablaba también, bueno, se hablaban de otros nombres que eran irreales. Y aquí se lo quiero preguntar directamente a Hugo Sánchez. Ya no como compañero analista, sino como Hugo Sánchez, figura legendaria del equipo de los Pumas. Hugo, ¿tú estarías dispuesto a de alguna manera considerar la posibilidad de volver a dirigir a los Pumas? ¿Hoy? Pues ahora estoy con compromisos profesionales con ESPED y es un momento delicado por el tema de la pandemia. Son situaciones que no descarto porque es mi casa. Soy Puma al 100%, como bien saben. Y por supuesto yo podría contribuir y colaborar. Pero obviamente no ha habido ninguna llamada telefónica de ningún directivo de Pumas como para decirme qué es lo que pienso, qué es lo que siento. Y pues no me gustaría decirlo públicamente, simplemente que cuando se me necesite y se me requiera, ya saben que siendo mi casa podría acceder sin ningún problema. Hugo, ¿qué opinarías que llegara la Volpe? No hay debate, José Ramón. No hay debate. Ningún debate. No creo que cometan esa equivocación y esa torpeza los dirigentes de Pumas. Tiene que ser, te arraigo Puma y algo que tenga que ver con Puma y alguna que otra excepción, pero que sea positiva, no negativa. Lo de Michel ha sido positivo. Ni siquiera entra aquí Roberto Gómez Junco, te invito a la polémica. Ni siquiera sería defendible el hecho, yo entiendo lo que dice Hugo, o quiere alguien de extracción Puma, de sangre Puma. Se entiende perfectamente bien, es muy justificable lo que dice Hugo. Pero el sentido formador de la Volpe, un clásico más que un entrenador, un formador de jugadores en fuerzas básicas, ¿no encajaría bien en un equipo como Pumas que necesita revivir siempre su cantera y sus fuerzas básicas para ser mejor en la cancha? No lo sé, pero creo que tiene buenos formadores, hay buenos formadores en Pumas, o sea, últimamente sí han más o menos revitalizado eso de forjar sus propios futbolistas. No sé si la Volpe en otra época con mejores condiciones, eso como formador en esta parte de su carrera no lo veo como el elemento idóneo, ni para formar a los nuevos jugadores, ni para dirigir a este plantel de Pumas. José Ramón, tú que conoces tanto a Pumas, ¿qué necesita Pumas para estar tranquilo? ¿Necesita, puede jugársela? Yo entiendo perfectamente bien que hoy no tenemos descenso, pero yo creo que Pumas nunca es un equipo que está preocupado por el tema de extender. ¿Sabes? Sí, estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué necesita? Pumas está preocupado por el tema de ser competitivo, de contender arriba. Pumas necesita dinero y no lo tiene, no tiene un patrocinador poderoso que lo ayude, que lo levante, que le dé dinero para comprar jugadores de buen nivel o para formar mejores jugadores. Entonces, la base de Pumas no es la universidad, la universidad no le cede un quinto a los Pumas, tiene que sacarlos de la cantera. Y como decía Hugo, el director técnico tiene que ser alguien surgido de las fuerzas básicas de Pumas o alguien que haya pasado por la Universidad de México como jugador de fútbol. Yo creo que Israel López se perfila o se queda el argentino Ligini o pueden traer a alguien más de Pumas. Memo Vázquez tiene contrato, pero era idea de Memo Vázquez en ese momento para Pumas. No, no, yo creo que tú tomaste un punto importante, José Don David Patiño, fue un proyecto que se truncó, pero quedó un sabor agridulce en la situación. No, pero hizo una gran campaña, Patiño, hizo una gran temporada. Por eso hizo una gran campaña. Su pecado fue aquella derrota en semifinales contra la América, que fue estrepitosa. Preguntaría a Saldívar. Sí, 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 de acuerdo. Que ya no está, por cierto. Pero tú verías, Hugo, tú verías un eventual regreso de Patiño a la institución. Sí, es buena idea. Buena idea porque David es de sangre Puma y siente los colores y está muy identificado. Y si acaso, como dice José Ramón, si eso le marcó, yo creo que se le puede dar otra oportunidad para que siga mostrando esa capacidad que tiene como director técnico. Hasta Bruno Marioni también es Puma y también ha estado ahí algunas temporadas que también no dejó un mal sabor de boca. Y dejó mostrado que es buen director técnico y si acaso lo que está haciendo falta últimamente, pues es eso, lo que dijo José Ramón, invertir en jugadores que puedan complementar a esa juventud que tiene las fuerzas básicas de Puma. Y luego esos mexicanos de experiencia, lo que ha sido Puma de toda la vida. Ahora, lo que le hace falta, pues es eso, complementar con algunos otros jugadores y se le han ido algunos jugadores de calidad de talento y eso es un hueco que hay que llenar para que otra vez se pueda aspirar a meterse en la liguilla y ser candidato para ganar el título. Bueno, a mí seguramente Roberto lo puede platicar mejor. A Barrera jugar con San Luis y perdido durante el partido, Roberto. Sí, no tuvo una buena presentación, muy discreta. Bueno, es que Barrera desde que se fue a Europa ya no fue el mismo. Es de los casos raros que bajaron su rendimiento a partir de que se fueron del fútbol mexicano. Recuerdan a Efraín Juárez, por ejemplo. Son dos casos para mí muy claros de jugadores que en plenitud se fueron a Europa, no les va bien o les va más o menos y su regreso ya no es en las mismas condiciones.